Cuando hemos tenido servicio militar obligatorio también ha habido pandillas y también ha habido delincuencia. Mira, en la época, Chema, en la época de mi padre el servicio militar era obligatorio. Y en esa época, si bien el ejército no cumplía con funciones estrictamente militares, como la construcción de carreteras, vistas, losas deportivas, se solucionó un gran problema que todo el mundo creía imposible de solucionar, que era el problema del terrorismo. Se derrotó a Sendero Luminoso y al MRTA. Claro, pero eso es una guerra, digamos. Eso fue una guerra militar. Pero además, ¿qué resultado trajo eso? Que se controló los problemas de delincuencia y de pandillaje. En esa época no había muchos problemas de pandillaje como está ocurriendo ahora actualmente. Lo que ocurre también es que después del terrorismo, en ciertas provincias sobre todo, como una secuela de la violencia, se han formado bandas y cosas que efectivamente antes no existían. ¿Qué es lo que se busca con esta propuesta? De que el pandillero entre al servicio militar y a través de la disciplina, valores y el trabajo, buscar resocializar al pandillero, buscar que se pueda reintegrar a la sociedad. Bajo un régimen especial, mandar al pandillero a construir las carreteras, las losas deportivas, los muros de contención, las escaleras en los asentamientos humanos. Y de esa manera se va a poder resocializar a ese joven que se ha ido por el mal camino. ¿Han hablado con los jóvenes sobre esto? Porque muchas veces las pandillas lo que hacen es darle al joven una identidad o un sentido de pertenencia que no se lo da la sociedad, la familia, la política ni el deporte. ¿Qué dicen los jóvenes de esto? Muchos de ellos vienen de familias con problemas, familias emocionales. Y el otro tema son las drogas en los jóvenes. Y al no tener valores, disciplina, yo estoy convencido de que eso se lo va a dar la sociedad. ¿Y el tema de las drogas, qué harían ustedes? ¿Qué harías tú? Bueno, el problema de las drogas está incrementando cada día más. Está en San Martín de Porres. El consumo, caramba, cada vez es más terrible. Hay que mejorar el control policial. El problema de microcomercialización en toda esa zona está acá aumentando. ¿Por qué hemos fracasado en materia de drogas en el país? Hablo en términos generales. Desde que yo prácticamente estoy en esto, que son varios años, permíteme, todos los años, todos los medios hacemos la misma campaña. A la droga dicen no y esto y lo otro. Y sin embargo aumenten el consumo. Mira, con respecto al narcotráfico, en la época de mi padre se redujeron de 12.000 hectáreas de cultivos de coca a 40... ¿De 40? Perdón. Sí. De 120.000 hectáreas se redujo a 40.000 hectáreas. A 40.000, exactamente. Así es. Muy bien, pero hay que tener en cuenta que era otra situación y que además el tema de la droga tiene que ver con el precio, ¿no? O sea, tú no puedes reducir las hectáreas de coca si no tocas el precio. Si el precio baja, la gente deja de cultivar coca. ¿Cómo? Bueno, otro problema que está ocurriendo es de que no hay mucho control con respecto a los insumos que se utilizan para la producción de cocaína. ¿Qué harían ustedes frente al tema de los insumos? Te lo pregunto por lo siguiente. El otro día hablaba con un experto y yo le preguntaba. ¿No se sabe acaso por dónde entra el querosene, por dónde entra las cosas? Sí. ¿Y por qué no se controla? Solamente se está controlando el 1%. El 1%. ¿Por qué? Y me decía, hay tal cantidad de manos metidas en ese plato de diferentes organismos estatales que nadie asume la responsabilidad. ¿Cómo enfocarían ustedes eso? Ahí hay que reforzar los órganos de inteligencia. ¿Cómo es posible que solamente se pueda controlar, hacer seguimiento al 1% de los insumos utilizados en la producción de cocaína? Mira, ahí están fallando los órganos de inteligencia. Cuando vas y la gente te aplaude, ¿sientes que te están aplaudiendo a ti o que están aplaudiendo a tu papá? Y que los votos que tú vas a sacar en realidad no son tan propios. Bueno, la gente de Chema recuerda muchísimo las obras del ingeniero Alberto Fujimori. Recuerda mucho la pacificación, la estabilidad económica, la construcción de colegios, la construcción de carreteras, de postas médicas. Y la parte menos grande a los programas sociales, como los comedores populares y vasos de leche. Correcto. Esos son aspectos indudablemente que van a tu favor, pero también tienes aspectos en contra. Si bien Keiko está en una posición expectante, el volumen de votantes anti-Keiko y anti-Fujimori es muy grande y difícil de rebajar. Eso no se lo dicen cuando vas a las campañas. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, en política es imposible estar con el 100% de la gente, ¿no? Pero sí se puede estar con la gran mayoría, ¿no? Hay que tener en cuenta, Chema, de que el 66% de la población reconoce que el gobierno de mi padre ha sido el más exitoso. ¿Por qué te has metido en esto? Mira, en estos últimos cinco años, Chema, tengo visitando diferentes asentamientos humanos, recorriendo el Perú profundo, y he podido observar ahí la falta de presencia del Estado. Y ese es el motivo principal que me ha impulsado a participar en política. ¿Cómo vas a hacer, si eres elegido, cosa que parece por las encuestas, parece, pero en fin, todavía no es 10 de abril. Así es. Para que el público fiscalice tu labor. Porque lo que ocurre con los congresistas es que son elegidos y le dicen al público, por favor, se quedan calladitos, nos vemos dentro de cinco años, si es que voy a la reelección. En otras palabras, lo que estamos eligiendo nosotros es a 130 personas con un puesto de trabajo estupendo, maravilloso, porque tienen estabilidad laboral absoluta, cosa que no tenemos ninguno de los demás mortales. Y que el público no los puede fiscalizar, no los puede revocar, no les puede decir nada. ¿Qué haría que tú sí estuvieses dispuesto a ser fiscalizado por el pueblo? Mira, yo voy a priorizar, voy a privilegiar la función representativa. Yo voy a seguir caminando, voy a seguir visitando los asentamientos humanos. Voy a luchar para que esos asentamientos humanos puedan tener sus servicios básicos. Si bien el congresista no tiene capacidad de gasto, sí tiene capacidad de gestión. La última, porque ya me parece que tengo que cerrar. Ustedes van a tener, todo indica esto, salvo un cambio dramático que no lo veo, un paquete enorme o decisivo de congresistas, aunque no lleguen al gobierno. ¿Lo van a usar para negociar un indulto de Alberto Fujimori? Mi hermana Keiko, ya ha sido bien clara. Sí. Vamos a esperar con paciencia y con calma la decisión del Tribunal Constitucional. Bueno, por el momento tenemos que dejarlo acá. Así es, Chema. Porque el tiempo ya no es gano. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Chema. Kenji Fujimori y su posición frente a los temas que usted acaba de escuchar.